culturales, religiosas, de organismos de derechos humanos, partidos políticos y hemos dejado constituida una mesa autoconvocada para realizar una campaña de firmas por la anulación del decreto de necesidad y urgencia 7023. Este decreto lo caracterizamos todas y todos como un instrumento para la suma del poder público que quiere concentrar este gobierno que preside el presidente Miley, que quiere gobernar por decreto y en ese marco también ha presentado un proyecto de ley de bases en la misma dirección para seguir efectivizando una reforma constitucional de facto, a través de la cual se pretende utilizar como mascarón de proa pero simplemente como cascarón para violentar la democracia, su constitución y por lo tanto entendemos de que es indispensable, dada la falta de respuestas, particularmente de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para derogar y anular el decreto 7023 barra 23, indispensable multiplicar y unificar las capacidades de nuestro pueblo para en estado de movilización ejercer el derecho que nos otorga la Constitución Nacional a nuestro pueblo de rebelarnos cuando la Constitución es violentada. En ejercicio de este derecho como pueblo, como organizaciones representativas de nuestras organizaciones, es que convocamos a esta campaña para invitar, empujar, alentar a la movilización de nuestro pueblo para que firme contra el DNU por su anulación. Y dejamos constituida esta mesa autoconvocada para la anulación del DNU para que sea también un instrumento de unificación de todas las luchas contra el saqueo y la entrega en defensa de los derechos humanos y en defensa de la democracia. Y esta mesa autoconvocada va a partir de este mismo momento en el que muchos de nuestras compañeras y compañeros están movilizados frente a las puertas del Congreso de la Nación para rechazar la aprobación del proyecto de ley ómnibus que refuerza el sentido de concentración de poder y de violentamiento de nuestra Constitución a través de este proyecto de ley presentado por el Gobierno. A partir de este momento nos ponemos en estado de convocatoria de nuestro pueblo y de apertura para la suma de otras organizaciones porque entendemos que el fortalecimiento de la unidad y la movilización de nuestro pueblo es lo que va a garantizar frenar el despojo, el saqueo, la entrega, la violación de nuestra Constitución Nacional y la violación de la soberanía popular y soberanía nacional. Así que en esta perspectiva es que reafirmamos esta convocatoria para reforzar cada una de las medidas de fuerza, movilizaciones, paros, actividades de lucha que nuestro pueblo lleve adelante e integrar en cada una de ellas para que esta campaña de firmas por la anulación del DNU pueda ser puesta en marcha y en muy poco tiempo podamos estar presentando la culminación de esta campaña por el millón de firmas para abrazar el Congreso, para abrazar la Corte Suprema de Justicia de la Nación como dos instrumentos de la República que tienen la responsabilidad no de ser cómplices de la infame traición a la patria que implica el ejercicio de la suma del poder público sino defender a la patria. Como decía San Martín, el general San Martín, cuando la patria está en riesgo todo está permitido excepto no defenderla. Con estos valores, con estas ideas es que le voy a pedir a algunos y algunas de las compañeras y compañeros que expresan esta multiplicidad, esta decena de organizaciones representativas que nos acompañan para fundamentar esta autoconvocatoria para la anulación, para la campaña de recolección de firmas para la anulación del decreto 7023. Yo puedo decir, primero me alegro de que estemos tantos aquí autoconvocados para defender el país. Este gobierno es un gobierno legítimo, elegido en elecciones libres, pero se ilegitima por su accionar. Hoy estamos en una situación inédita en la política del país y un gobierno que no está al servicio del pueblo está contra el pueblo. Y lo estamos viviendo. En los meses que lleva a cargo del gobierno quiere tomar todo el poder para implantar un gobierno autoritario y hacer del país desintegrarlo. Es el Estado, pero no cree en el Estado. Entonces, el DNU lo implanta y avanza con sus propuestas de autoritarismo. Es preocupante y lógicamente que tenemos que defender la Constitución Nacional, la democracia, la vigencia, los derechos humanos, en lo cual no cree. Entonces, sumar voluntades del pueblo para recuperar el derecho del pueblo. Es esto lo que puedo aportar y, lógicamente, pedir a la población, a todo el pueblo, la firma para la nulidad del DNU. Y esperemos que esta ley ómnibus colectivo, como quieran que le llame, que es también ilegítima, no se apruebe. Gracias, Adolfo. Claudio Lozano. Desde Unidad Popular somos parte y acompañamos esta iniciativa, conscientes de que estamos frente a un proyecto de demolición de los ingresos del conjunto de la población, saqueo de nuestros recursos y disolución nacional en el marco de la configuración de un Estado autoritario y represivo. Ese proyecto tiene como su sostén principal en términos jurídicos y legales el DNU 7023. Cuando uno quiere hablar de la expansión del hambre en los últimos meses de la Argentina, a partir de la evolución de los precios de los alimentos, por detrás de esta situación está la vigencia del DNU 7023 que derogó todas las herramientas de intervención sobre los mercados fuertemente concentrados que tiene la sociedad argentina. Cuando uno quiere hablar del problema de los 9 millones de personas que tienen problemas con el alquiler de su vivienda, detrás de eso está el decreto de necesidad y urgencia 7023. Cuando uno quiere hablar de la disolución de organismos del Estado, detrás de eso está, y por supuesto de los despidos, está el DNU 7023. Cuando uno quiere hablar de la delegación de facultades completa por todo el periodo de gobierno está el DNU 7023. La vigencia de este decreto transforma en un sinsentido el debate parlamentario que se está dando. Porque mientras por un lado aparece una ley que pone 11 empresas a privatizar, el DNU plantea 41. Porque cuando ponen cuatro materias de emergencia para delegar facultades al presidente, el DNU las establece para todo aquello que quiere hacer. Cuando quieren acotarle a un año la delegación de facultades, el decreto de necesidad y urgencia lo hace por cuatro. Si el decreto sigue vigente en las espaldas del presidente para seguir haciendo lo que se le cante, está absolutamente autorizado. Consecuentemente, nosotros entendemos que es vital para lo que es fundamental para la sociedad argentina que es frenar este proyecto, encontrar un espacio de unidad del conjunto de las fuerzas políticas y sociales de signo popular para de alguna manera encontrar un mecanismo para ir a buscar a nuestro pueblo y transformar lo que ha sido hasta ahora una movilización creciente. Primero el 24 de enero de las tres centrales, después el 8 de marzo por parte de las mujeres, luego el 24 de marzo frente a un gobierno que reivindique el golpe y por último con lo que fue la maravillosa movilización en defensa de la universidad, hay que ir a buscar al conjunto del pueblo porque lo que estamos viendo es que a pesar de la movilización los límites en términos de representación institucional de definiciones parlamentarias y de definiciones de la Corte Suprema de Justicia no están a la altura de las circunstancias y de las necesidades de nuestro pueblo. Tenemos que ser capaces de empapelar con las firmas del conjunto de la sociedad argentina la Cámara de Diputados para que estén todos los votos que tienen que estar para rechazar el DNU y tenemos que empapelar la Corte Suprema de Justicia para garantizar que establezca la inconstitucionalidad y la nulidad insanable de este decreto para que no solo nos rija para adelante sino para revertir todas las definiciones que se han venido tomando en su nombre. En ese sentido para nosotros es prioridad una campaña de esta naturaleza con millones de firmas para voltear el DNU en la Argentina. gracias Claudio Ricardo Alfonsín gracias Cachorro bueno en primer lugar quiero agradecerle a la CTA Autónoma la invitación que nos hiciera para poder participar en esta tarea conjunta que tiene por objeto obtener la anulación del DNU yo vengo diciendo desde hace algún tiempo que este gobierno evoluciona por decirlo de alguna manera hacia lo que se conoce con el nombre de democracia y liberal que es ese régimen político que tiene un pie en la democracia y otro pie en la autocracia son varias las cosas que han ocurrido que justifican estos temores y estas preocupaciones respecto de lo que puede pasar con la democracia o la convivencia democracia en la Argentina el DNU es un paso más en esa dirección es un DNU claramente inconstitucional viola la constitución nacional contradice la constitución nacional pero además modifica la constitución nacional a través de un DNU los derechos sociales consagrados en la constitución nacional serán desconocidos a partir de la aprobación de este DNU por eso nos sumamos al esfuerzo para obtener las firmas la mayor cantidad de firmas posibles y generar conciencia acerca de lo que está en juego actualmente en la Argentina yo soy de los que creen y lo que ocurrió con las universidades es una prueba de ello que no hay transformación posible en democracia en ningún país si no hay una sociedad que mayoritariamente acompañe esa transformación sea buena o mala no hay transformación posible si no hay una mayoría que la acompañe y tenemos que lograr que sean mayoría en la Argentina los que defiendan la democracia los que defiendan la constitución y los que defiendan el estado social de derecho muchas gracias gracias Ricardo Silvia creemos que es muy importante tener este tipo de iniciativas que llamen a la multisectorialidad creemos que es muy importante una campaña juntando firmas en las calles porque nos muestra la otra cara de lo que muchas veces algunas consultoras o algunos medios de comunicación intentan decirnos de que este es un pueblo que sigue apoyando a este gobierno cuando nosotros y nosotras sabemos de cada vez que cada vez somos más quienes estamos en contra de cada una de las medidas de Javier Milei y creemos que es muy importante también que este tipo de iniciativas se constituyan como motores de un pueblo que se organiza con dignidad y que le dice basta así que vamos a saludamos que esto suceda creemos que es parte también de esta construcción que se viene dando como se decía en la mesa recién cuando hubo agresiones hacia las mujeres y los derechos conquistados las mujeres nos hemos movilizado en las calles cuando lo hubo hacia el conjunto de los trabajadores y trabajadoras el conjunto de las centrales sindicales han estado en las calles cuando hubo un ataque a nuestra democracia y a nuestras reivindicaciones por memoria verdad y justicia el pueblo se ha mostrado y se ha desplegado en las calles y por supuesto cuando el ataque ha sido hacia la educación pública en particular las universidades pero creo que al conjunto de la educación pública nuevamente esto ha sido una demostración una elección para el gobierno pero para nosotros y nosotras mismos también así que creemos que estos espacios construyen construyen lazos que son fundamentales en momentos como este y por supuesto por eso hoy estamos acá y vamos a estar en cada una de las mesas que se pongan y cada una de las actividades que desarrollemos a lo largo y ancho del país Silvia Claudia muy buenas tardes creemos que el DNU representa no solo materialmente jurídicamente sino simbólicamente todo lo que se está negando a este pueblo en tanto democrático en tanto un pueblo trabajador un pueblo que busca su vida su vida en felicidad en familia con una economía familiar que pueda sostener a cada uno de sus integrantes por eso vamos a seguir con todas nuestras luchas las sectoriales las gremiales las políticas las luchas por el trabajo digno las luchas por el trabajo por los despidos en el Estado contra los despidos en el Estado las luchas referidas a la reforma fiscal que se quiere imponer y demás pero todas esas luchas van a tener un punto de concentración un punto de unidad en que cada actividad firmemos contra el DNU porque el DNU le da funciones o le da tributos de autócrata al presidente el presidente va a poder hacer lo que quiera no habrá más democracia si este DNU sigue vigente por eso en este momento que los chicos del pueblo las organizaciones de niñez estamos denunciando que el hambre es un crimen y que el hambre ha penetrado en todos los barrios y en todas las infancias en este momento vamos a estar junto con las familias desesperadas por la falta de trabajo y porque no llegan a fin de mes vamos a estar junto con ellas firmando contra el DNU gracias Marcesa buenas tardes bueno primero felicitar esta iniciativa de la CTA para que se movilice el pueblo argentino detrás de esto que es una reivindicación imposible de dejar de lado que es pregar por esa anulación del decreto de necesidad y urgencia 70 barra 23 que es el ariete con el cual se ha golpeado la vida material y cotidiana de todo el pueblo argentino habilitando las subas abusivas desmedidas y legítimas de todo aquello que hace a la vida digna sea la vivienda sea el alimento sean las prepagas sea el transporte las tarifas todo está imbricado en esta miseria normativa mal parida que es el DNU 70 barra 23 que es ilegítimo por su origen y es irrazonable en lo que postula de manera que satisface todos los recaudos para que sean sede del congreso de la nación o el sede judicial se los sepulte sin lágrimas y sin flores y debemos también preanunciar que la ley llamada pomposamente bases y puntos de partida que pretende tener una inspiración alberdiana que es el segundo brazo de este movimiento de pinzas para ahogar la vida digna en el pueblo argentino tenga rechazo categórico rechazo para ser convertido en ley de la nación porque cualesquiera sea la extensión del número de artículos en tanto en dos artículos uno declare la emergencia pública dos delegue facultades para esa emergencia pública bueno diríamos estamos en el horno porque va a abusar de este facultamiento para por vía de decretos simples tirar abajo todo lo que refiere a un país con un pueblo que se autodetermina que lucha por su independencia económica y por la justicia social de modo que vamos seguramente de haber una media aprobación de esta ley a ampliar la presentación del pedido de juicio político señalando claramente que en la órbita de esa impugnación entra no solamente el presidente su jefe de gabinete y gabinete de ministros sino todos aquellos que alzan la mano para perjudicar la condición de vida del pueblo argentino y para traicionar el mandato que se le diera en las urnas que nos llevó a ocupar el cargo de representantes del pueblo de la nación argentina de modo que esta convocatoria tiene amplia inscripción y respaldo constitucional en tanto que una de las cláusulas de la constitución reformada en el 94 incorpora el deber de obediencia a la supremacía de la constitución nacional engarza con la descalificación de infames a la patria del texto histórico de nuestra constitución su artículo 29 y además y esto es muy significativo le reconoce al pueblo argentino el derecho de resistir actos y hechos de violencia institucional y lo que está transcurriendo es violencia institucional es contra la supremacía constitucional y contra el programa de gobierno que se incorporó en la reforma del año 94 entre las facultades del congreso de la nación que es el poder que mejor representa el carácter de ser republicano representativo y federal así que la lucha tiene amparo en la constitución la lucha es por la vigencia efectiva de esa constitución no somos destituyentes los destituyentes son los que están en el poder que creyendo que porque llegaron con el voto popular tienen permiso para llevar adelante un proyecto claramente definido como de destrucción del estado nación al que se lo califica de asociación ilícita y vaya contradicción que quien dice esto es el jefe de la asociación ilícita porque representa al estado nación argentina también queremos recuperar nuestra política internacional tradicional de no tomar injerencia en los temas internos de los estados ni hacer propios conflictos territoriales que transcurren fuera de nuestro país bastante tenemos para recuperar la soberanía territorial en las islas malvinas del atlántico sur los espacios marítimos correspondientes y preservar también de toda injerencia extranjera el sector antártico argentino y con ello la tutela del conjunto de riquezas y recursos naturales existentes en nuestro territorio que este decreto y la ley base se proponen enajenar entregar liquidar vender pónganle el verbo que quieran pero de ninguna manera se corresponde con un proyecto de un estado independiente soberano y de un pueblo que se autodetermina en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades materiales y cotidianas y del buen vivir como dirían nuestros pueblos originarios de modo que por esta lucha estamos todos convocados estamos todos comprometidos y estamos todos firmando el pedido de juicio político y su casi segura ampliación si es que se llegara a darle voto afirmativo en la Cámara de Diputados a la ley base porque también ella tiene que ser enterrada sin lágrimas y sin flores muchas gracias vamos a pedirle para ir cerrando esta conferencia de prensa a Sabina Frédery y a Alicia Castro dos compañeras que cierren estas exposiciones bueno muchas gracias difícil cerrar las exposiciones y la defensa que se ha hecho en la mesa de por qué hay que anular el DNU creo que lo arrimas más o está para un poquito más bueno ahí está digo que es difícil la tarea de cerrar después de los fundamentos de por qué hay que anular el DNU de por qué es fundamental hacer uso de todos los medios a nuestro alcance la calle pero también este descontar un millón de firmas para retrotraer al momento en que fue decretado este instrumento por parte del presidente Milley todo aquello que el decreto después sin efecto todas aquellas regulaciones que el Estado establecía para mejorar la calidad de vida de nuestra población ya lo explicó Claudio Silvia bueno todos han mencionado cómo ha afectado este decreto de la vida de todos nosotros y sobre todo de la población más vulnerada los niños los jóvenes los adultos mayores los estudiantes universitarios etcétera etcétera yo quería simplemente además de apoyar y este celebrar la iniciativa quería también plantear la necesidad de ir contra el miedo que este gobierno infunde en la población el miedo que infunde a través de ese terror que viene del Estado en este momento que viene de su ministra de seguridad del propio presidente del vocero presidencial de todos aquellos que con la amenaza permanente de ese protocolo también antiponstitucional evita impide y amedrenta a la población que quiere salir a la calle o quiere manifestarse en contra de las medidas que este gobierno viene imponiendo así que yo creo que también esta herramienta es una herramienta que creo que va a contribuir a empujar como decía Cachorro empujar a la gente a manifestarse en contra de medidas que este gobierno viene implementando y que esperamos esperamos otra vez estos instrumentos deje de implementar muchas gracias compañeras compañeros en nombre propio y de soberanos es para nosotros una gran alegría estar acá y celebramos la iniciativa de la CTA autónoma de haber hecho organizado esta reunión y haber organizado esta acción para que nos pongamos en marcha para poder eliminar para poder terminar con el DNU en estos tiempos tan tan oscuros recién Sabrina hablaba del miedo un miedo que vuelve desde lugares que conocemos que viene además provocado por quienes están abiertamente haciendo apología de los crímenes de esa humanidad de la dictadura yo estaba leyendo una frase que me gustó mucho de Walter Benjamin que dice que detrás de todo fascismo hay una revolución fracasada acá estamos los que no queremos que fracase la revolución acá estamos los que verdaderamente estamos decididos a defender con uñas y dientes la constitución nacional los que vamos a hacer un resguardo de la constitucionalidad porque efectivamente lo que está haciendo el decreto y el presidente de mi ley en general con la denostación del nido de ratas con la pretensión de arrogarse las facultades de los de los legisladores que está expresamente prohibido por el artículo 29 de la constitución nacional y también colateralmente nosotros hemos anunciado amablemente a los legisladores y legisladoras que los serán pasibles de persecución judicial quienes puedan delegar sus facultades las facultades que les ha otorgado el pueblo nosotros vamos a hacer efectivamente un resguardo de la constitución nacional creemos que la constitución habría que cambiarla pero en modo progresivo creemos que tendría que haber una democracia participativa y protagónica no una reforma constitucional como la que pretende el presidente Millet donde va a sacar todos y cada uno de los derechos de trabajadoras y trabajadores y donde está vulnerando además la soberanía en todos y cada uno de sus términos la soberanía integral la soberanía territorial marítima la soberanía de nuestros cielos la soberanía insular antártica la soberanía de las Islas Malvinas entregándole nuestros recursos naturales al invasor y como decía antes Eduardo Barcesat un tema que nos consterna como Millet saca a la Argentina de un territorio donde nos había ubicado nos ubicamos en la década pasada con la UNASUR con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en América Latina región de paz nos instala dentro de la OTAN teniendo la OTAN una base militar en nuestras Islas Malvinas que tiene 2000 efectivos de guerra 2000 efectivos británicos buques de guerra tanques de combate misiles y hasta un submarino nuclear nos instala como socios globales de la OTAN a jugar en guerras ajenas y a jugar en episodios criminales como es el genocidio de Gaza en manos de Israel así que estamos muy contentos y contentas de estar acá hoy defendiendo nuestra soberanía defendiendo nuestra dignidad inventando instrumentos seguramente vamos a seguir inventando instrumentos que nos encontrarán en la calle que nos encontrarán en el congreso que nos encontrarán pensando debatiendo como desde hace tantos años cachorro como desde hace tantos años Adolfo como desde hace tantos años en el congreso en los sindicatos porque como decía el maestro de Simón Rodríguez de Simón Bolívar Simón Rodríguez o inventamos o erramos y acá estamos una vez más para inventarlo muchas gracias a todas y a todos a partir de hoy esta mesa se pone en sesión permanente y cada hito de lucha día a día va a estar acompañado por mesas de firma para anular el decreto de necesidad de urgencia 7023 el decreto